cuarto festival de las aves quiero agradecer al doctor Alfredo Rodríguez de la WWF quien ha avalado nuestro trabajo estos últimos años y ha estado supervisando todo nuestro trabajo musical gracias Alfredo al ingeniero Parga también por ayudarnos, por apoyarnos y por la invitación, a Alfonso Ramos al arquitecta Nava a todos muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí les voy a cantar una melodía ya pocos sabemos que en nuestro estado de Chihuahua tenemos jaguaras y están en peligro de extensión y es nuestra obligación cuidarlos y rescatarlos empiezo a cantar ojos de hechicero con dolor vengo a cantar de aquella hermosa serrana ella paseaba en la sierra de Sonora hasta Chihuahua fuerte fue de esa pequeña, esa sola disfrutaba no se acercaba la gente, sigilosa se apartaba pocas, pocas eran como ella la llamaban corazón por el símbolo grabado que en su hombro se formó rapita como ninguna bellos ojos de hechicera elegante e imponente provocaba la temiera cuando ella salió a buscar pa' sus hijos alimento le prendieron una trampa y murió en su noble intento querían acabar con ella porque miedo le tenían aunque a nadie molestaba me arrebataron la vida ella no alcanzó a llevar comida para sus hijos de ellos no se sabe nada ni cuál sería su destino su cuerpo pronto quemaron buscando borrar las pistas su cuerpo pronto quemaron buscando borrar las pistas ella por naturaleza cazaba para comer no como sus asesinos ellos matan por placer era una pantera aunque en peligro destruyó a esta pagoa la llamaban con cariño corazón hay muchas hembras valientes que se rietan cada día no importa de cuál especie por sus hijos dan la vida caguares hay en la sierra de Sonora y de Chihuahua por cautela ellos se esconden en la sierra para un mar son muy bellos animales estos caguares sagrados son poderosos animales y debemos conservarlos muchas especies peligran tenemos que rescatarlos todavía estamos a tiempo dentro de veres salvarlos muchas gracias gracias Alfredo por compartirme esta historia de corazón gracias a continuación hemos escuchado hablar mucho de humedales los hay naturales los hay artificiales como presas, manglares, ríos y además del humedal San Pedro tenemos un humedal muy cercano en el municipio vecino de Julímez ahí hay un pescadito el cachorrito que aguanta más de 40 grados de temperatura el agua entonces vamos a cantar a continuación una cumbia norteña el cachorrito de Julímez pero voy a invitar a mis compañeros a mis amigos del grupo Voces en Blanco a que canten conmigo esta canción les presento a Silvia, Gabriel y Ramiro Voces en Blanco bueno el cachorrito de Julímez un pececito caliente yo les quiero platicar pero no sean mal pensados es un morbo bajele ya el agua caliente el agua caliente dice un pececito pequeño tú lo puedes conocer en manantial el pandeño a más de 40 grados lo soporta sin problemas una especie endémica que es cuidar en esta tierra es muy bello y resistente que Julímez es oriondo al chorrito se le llama único en todo el mundo te encuentras en el desierto habita el agua entre males que en el Julímez Chihuahua y en donde curas tus males la casa del cachorrito es agua medicinal que ha sido declarada humedad internacional a más de 40 grados lo soporta sin problemas una especie endémica que es cuidar en esta tierra es muy bello y resistente de Julímez es oriondo cachorrito se le llama único en todo el mundo el amor Gracias A continuación le cantamos a las redes sociales ¿Cuántas cosas nos perdemos viendo paisajes bonitos en una computadora en un celular y nos perdemos de los pasajes que tenemos incluso al salir nada más de nuestra ciudad o incluso adentro de nuestra comunidad. Para ustedes, amigo virtual. Los ojos me han cautivado, toqueta sonrisa, mi casa burlando, en la red social, así lo he encontrado. En una pantalla pude conocerle, es un hombre guapo, novia inteligente, un día en persona sueño poder verle. Mi arqueología es su gran pasión, pirámides no hay en esta región, pero a Paqui me lo llevaré yo. Quiero que conozca Chihuahua, mi tierra, el cañón del pego y piel de Santa Elena, Coyame y sus grutas, Majalca y las cuevas. Conocerle el sueño que les vea, solo en la pantalla me puedo mirar, es solo este amigo, mi amigo virtual. Es un hombre apuesto, no le falta nada. Amable, valiente, coger de mirada, solo hay un problema, no vive en Chihuahua. Pintura rumpete de antiguos mensajes, fósiles marinos quisiera mostrarle, en este desierto cierre y pastizale. A cuarenta casas quisiera llevarle, que pruebe el descuino al caer la tarde, y traerlo a mi ocuino al caer la tarde, y traerlo a mi ocuino a que ya la sabes. De estas fantasías vivir ya no debo, cierro mi sesión, adiós al aikeo. Pago la compu y me desperezo, la tecnología tú puedes usarla, pero si tú abusas caerás en la trampa, tengamos cuidado, la red nos atrapa. Áreas protegidas en Chihuahua hay, bella fauna y flora que encontrarás, algunas muy cerca de nuestra ciudad, si un día me visita muy grato será, pero por ahora pago el celular, por todo Chihuahua me voy a pasear. Gracias. Bueno, a continuación nos vamos a despedir con el himno del Festival de las Aves Viajeras. Gracias. Es un honor para mí, para nosotros cantar esta canción y esperemos que el próximo año ya estemos más contentos festejando a un lado de un río limpio, libre de descarga de aguas negras, libre de basura, libre de ese saqueo desmedido y vergonzoso de materiales. Esperemos, tenemos un año, ojalá este sea el último año que estamos señalando eso y también pues de pasada que nos expliquen esa parte que vendieron. Digo, no me puedo, no podemos ser los que cantamos el himno de la humedad y así como decimos lo bonito, también decimos lo que nos entristece. Pero con todo gusto cerramos nuestra participación con la canción Aves Viajeras, himno del Festival de las Aves. Gracias. El vado de Neokin recibe cada invierno la visita de diversas aves migratorias procedentes de los países del norte. Hoy me invade la nostalgia, al reo me fui a caminar, cuando unas aves hermosas me puse a contemplar. Dicen que vienen del norte, acabaron de llegar, vencelo luego en mi gente, que en el otro lado está. Como esas aves volar, va a llegar pronto a mi tierra y su mejilla a besar, darle un abrazo a mi madre, en mi oquil pasar la vida. Aunque no tengo papeles, me dicen que soy ilegal. Podemos todos ser libres, borramos hoy las fronteras, porque es natural viajar por la tierra. Y regresar libremente a tu pueblo cuando quieras, como esas aves hermosas, como esas aves viajeras. El río San Pedro, en Neokin, ha sido declarado Patrimonio Natural Protegido por la Convención Internacional de Humerales Ramsar. Y regresar libremente a tu pueblo. Muchas aves sin papeles, libremente pueden pasar, vienen de Estados Unidos, y otras desde Canadá. Sin permiso y sin visa, en San Pedro disfrutan ya, y sin el menor problema, al norte regresarán. Estudie en tierras lejanas, un trabajo pa' otra nación, soy un ilegal, me dicen, aunque soy un chambiador. A que eso no les importa, México te extraño yo, y junto con esas aves, también va mi corazón. Podemos todos ser libres, borramos hoy las fronteras, porque es natural viajar por la tierra. Y regresar libremente a tu pueblo cuando quieras, como esas aves hermosas, como esas aves viajeras. ¡Gracias!